Dios les bendiga a cada uno de ustedes amigos, soy salmista Gaby 2, hoy les comparto un hermoso salmo. Vamos a abrir un salmo. Salmo 128, 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comierais el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Vamos a guardar el salmo. Voy a recoger los tacos. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte mirar hacia ti. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre, soy pequeño y nada más, dame de tu paz. Dejo todo para seguirte, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mis estructuras, sana todas las heridas, camina en mi cantidad. Quiero amarte de tu paz. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a comer un salmo. Vamos a arreglar el saxo. Muy rico el taxi. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.